¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez sobre el anime de Pokémon. Ya sabéis que en el mes de julio a mediados se lanzaba la última, para decirlo, la película de Pokémon y ya sabéis que cuando acaba la película, pues en los créditos finales nos suelen sacar como un pequeño avance de lo que viene siendo la próxima película, ¿no? Es decir, la próxima película que será anunciada en el 2019. Y es que ya se ha anunciado esa nueva película para el 2019, como he dicho, ya se ha revelado la próxima película y por supuesto llegará, por así decirlo, va a ser como una secuela, un remake de la película original de Pokémon, como estáis viendo, está en YouTube, así que está claramente. Y es que, por así decirlo, la película ya es la historia de todos. Se estrenó en Japón y al final en los créditos, como he dicho, se ha emitido el primer avance de esta nueva película el próximo año, revelando que se tratará de una nueva película basada en la película original de Pokémon, es decir, la de Mewtwo. Y por el momento todavía no se está muy claro si será una secuela, un remake o una completamente nueva inspirada en la original, es decir, al estilo de Yo te elijo, por así decirlo. Y luego en el pequeño trailer, se ha visto en las salas de ciles japonesas, se oía a Masachika Ichimura, la voz original que es el que hace a Mewtwo, diciendo quién soy, dónde estoy, indicando, por así decirlo, que regresará, por supuesto, con su papel de Mewtwo. El logo de la película en japonés es el mismo que el original de la palabra Evolution, añadida en la esquina inferior derecha, como estoy viendo en las imágenes. Por el momento no hay, para así decirlo, más detalles sobre esa película, pero bueno, como yo he esperado un poquito más a que se lanzara algo más, para realmente saber cómo se llamará o no. En un principio se iba a titular Mewtwo Contra Ataca, y por ahora no se ha desvelado nada más sobre esta nueva película. Esperemos que no hay menos, nos digan, por así decirlo, cómo se llamará. En un principio se ha revelado el título de Mewtwo Contra Ataca Evolution, pero realmente, como es, por así decirlo, no se sabe todavía si realmente se llamará la película del 2019, Mewtwo Contra Ataca Evolution, es principalmente un poco lo que ha sido la traducción del japonés a español, para que un poco lo vayáis entendiendo, ¿no? Por el momento, como he dicho, no tenemos muchos más detalles, apenas de que se vaya filtrando un poco más el vídeo, ese avance, o directamente Pokémon Company nos haga un anuncio oficial de lo que realmente van a hacer en esa nueva película para el 2019. Así que no quiero alargarme nada más, espero que os haya gustado esta pequeña mini noticia sobre el mundo del anime de Pokémon, que bueno, al menos ya sabemos un poco más sobre esa nueva película del 2019, así que nada más, espero que os haya gustado, seguid disfrutando, y eso, aprovechar de ver la película de este año, que está muy muy bien. Así que nada más, espero que os haya gustado, seguid disfrutando, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!